Hola, 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 ¿cómo están mis amigas? Con ustedes acá, nuestro canal Nudos y Manualidades Chantal. Miren este hermoso vestido, les estoy mostrando el día de hoy. Esta belleza de vestido, como ustedes lo pueden ver, con un hilo tricolor, mis amores. El color del hilo viene amarillo, viene anaranjado y viene color blanquito. Tres colores en uno, hilo tricolor, vestido y sombrerito. Ahí lo ven ustedes, este vestido lo hemos tejido y lo hemos trabajado con una base grande. Precioso este modelo de vestido, lindo punto también, si ustedes lo pueden ahí observar. Y el sombrero anexado. Lindo, lindo nos ha quedado este hermoso vestido de fiesta, vestido de gala. Amigas, les comento que este vestido ya está publicado aquí en mi canal. Nudos y Manualidades Chantal. Te invito, te voy a dejar debajo de este video el enlace para que tú así fácilmente puedas ubicarlo. Así que ya sabes, igualmente te digo que este canal cuenta con listas de reproducciones, página de Facebook, grupo de Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram. Así que te espero aquí en nuestro canal. También te invito a que si te gustó este video, apóyame con ese me gusta, a compartir mis videos, tutoriales y seguir redes sociales, página de Facebook, grupo de Facebook, Instagram, Twitter. Les comento, mis amores, que en nuestra página de Facebook, Nudos y Manualidades Chantal, estamos publicando videos de vestimentas, videos, todo tejido a crochet. Así que les invito también a visitar nuestra página. Diariamente publicamos videos en nuestro canal, así como en nuestra página. Bien, amores, nos vemos entonces hasta el próximo video. Y ya sabes, una vez más, ¿quieres aprender tejer a crochet? Te muestro una vez más el vestido. Claro que sí quiero aprender, por supuesto que quiero aprender. Solo ingresa entonces a mi canal, Nudos y Manualidades Chantal. Gracias. 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 Gracias.